Los maestros abren las puertas, pero tú debes entrar a ellas por ti mismo. Viejo proverbio chino. Mobile World Congress de Barcelona 2021. ¿Va o no va? Dos marcas chinas llegan al Perú. Conversamos con las dos. 23 de marzo. La duda sobre Apple para saber las novedades que traerá este año. Contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez, es un placer acompañarte todo este rato para desmenuzar el mundo tecnológico que ha venido enchapadísimo esta semana. Y por cierto, feliz semana de Mario, 10 de marzo, día de Mario Bros. Así que abraza a Mario, abraza a Luis, abraza a quien sea. Pero abraza a alguien y aprovecha los descuentos que Nintendo ha lanzado en la Switch para celebrar esta... o conmemorar esta celebración global por el buen fontanero. Estamos ya a la espera de un próximo evento Unpacked de Samsung en donde se presentarán los nuevos Galaxy A. El rumoreado A32, el más rumoreado A52, su más rumoreada versión 5G y el rumoreadísimo A72. Vamos a conocerlos de primera mano y a ver detalles de estos modelos que deberían cambiar la gama media. Como lo ha venido haciendo Xiaomi la semana pasada con los Redmi Note 10 y también con la gama alta. No sabemos si Samsung's anime todavía presentará otro foldable, pero Asus no ha perdonado y han lanzado también su modelo ROG Phone 5. Gracias por las fotos, Nico Fishman, siempre es un placer que trabajes con News Geek. Y ha sido en verdad una ridiculez mostrar un teléfono con 18 GB de RAM. Mi laptop se ha sentido ofendida. Pero bueno, así gira el mundo, así de rápido. Y pues vamos a hablar un poco de lo rápido que va en redes sociales como Instagram, Twitter. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en el Mobile World Congress de Barcelona. Y hasta hoy, días de marzo, en donde estoy grabando esto a las 6 y 20 de la tarde, en la ciudad de Lima, pues ya van tres marcas que han dicho no. ¿Se repetirá el plato del 2020? Pues vamos a conocerlo. Y vamos a conocer lo que tiene que decir vivo y lo que tiene que decir honor. Ambas marcas conversaron conmigo esta semana, así que atento porque hay varios detalles que compartir. Anda preparándote algo, saca los snacks, se viene recontralargo. Así arranca Metadata. Vamos de frente al chicharrón. Mobile World Congress de Barcelona 2021. A lo largo de todos estos días, de esta semana tensa, algunos pronunciamientos. Primero, el lunes salió la misma GCMA, la asociación GCMA, a compartir medidas sanitarias que iba a implementar para la comodidad de los asistentes a la Fira Gran Vía de Barcelona entre el 28 de junio y el 1 de julio. Verano barcelonés. Sí, y pues esta serie de medidas fueron promulgadas por también la entidad junto con el gobierno local de Barcelona, en donde recomendaban antes de llegar a Cataluña. Los viajeros de algunos países tendrán que mostrar una prueba negativa de COVID-19. La lista de países dependerá de las autoridades españolas. Los participantes que lleguen vía tren o auto serán dirigidos a un centro de Mobile World Congress para validar su estado de salud. Todos los participantes deberán mostrar una prueba rápida negativa para entrar a la feria. Este proceso deberá repetirse cada 72 horas. Los participantes serán notificados a través de la aplicación My Mobile World Congress de la expiración de su prueba. Varios centros serán expuestos a disposición para la realización de pruebas rápidas. Los accesos al Mobile World Congress 2021 tendrán pruebas de temperatura en todo momento. Dentro del Mobile World Congress, entradas y salidas serán solo de día de vuelta para asegurar distanciamiento social. El ambiente tendrá varios puntos de tecnología touchless para evitar el contacto. Los restaurantes de la Gran Vía de la Fira, los que están pasando el pabellón 3, fueron rediseñados bajo protocolos de seguridad. La sede también aumentó sus protocolos sanitarios. El sistema de ventilación ha sido mejorado por encima del estándar AD1. Sistemas de monitoreo valoran la capacidad de la sede y la densidad de personas. Todo participante deberá usar una mascarilla FFP2. En el caso de los protocolos médicos, el área de evaluación adaptada a protocolos COVID-19 ya está. Persona médico para conducir evaluaciones, pruebas PCR y rápidas ya está. Contact tracing, que será compartido con las autoridades, también está implementado. Y pues esta larga fila de normas establecidas por la GSMA y el gobierno de Barcelona, también fueron aplicadas en el evento de Shanghai. Y ahora buscan hacerlo en el evento de Barcelona. Evidentemente, el evento de Barcelona es más pesado, o me refiero, tiene más peso que el de Shanghai. Y pues tuvieron que moverlo básicamente porque... Porque recordemos que el año pasado, el primer evento, el primer mega evento tecnológico cancelado por la COVID-19 fue el Mobile World Congress, la edición del año pasado. Entre el 11 y la veintena de febrero, todas las marcas comenzaron a decir No voy, no voy, no voy, cancelo, perdón joven, tengo otra cosa que hacer. Y de plano, la GSMA dijo, cancelamos esta vaina. Y no hubo un tiempo para replantear siquiera la posibilidad de hacerlo virtual. Las marcas decidieron hacer sus propios eventos. Y después del Mobile, ya comenzaron a caer encima al Google I.O., al Developer Conference de Apple, al IFA de Berlín, que tuvo una sede ligeramente presencial. Y luego al CES. Y conocemos todos cómo ocurrió el CES de manera virtual. Y que fue, en verdad, una pena. Porque no pudimos cubrir como siempre cubrimos CES. Más allá de ir de viaje, el tema de conocer innovación de cerca. Que es lo que justamente propone el Consumer Electronics Show. Y en este caso, una vuelta calendario. La GSMA dijo, no hagamos el evento en febrero, como siempre lo hacemos. Sino lo pateamos hasta junio. De tal manera que tenemos por lo menos 15 meses para definir qué vamos a hacer. Y pues bien, la organización del evento, que hasta el momento se queda en Barcelona hasta el 2024. GSMA no ha dicho si es que van a cambiar la fecha de cierre. Porque hay un evento que no se ha hecho. Seguramente sería 2025. Pero, de momento, el evento se va a llevar a cabo del 28 de junio al 1 de julio. Claramente en una época en donde el frío no ataque tanto a Barcelona. Recordemos que el 2018 nevó en Barcelona. Y es por eso que eso también provocaría una serie de contagios distintos. La humedad. O sea, es un puerto. Y pues, luego de ese anuncio, todo el mundo estaba un poco más tranquilo. Decían, ok, sí, el GSMA se va a tomar esto en serio. Y de repente, catapunchis, sale Ericsson. Y Ericsson fue la primera en decir, ¿sabes qué? Gracias en verdad por cuidarme. Gracias por estar pendiente de mi salud. Pero prefiero no ir. ¿Qué dijo en el comunicado Ericsson? La decisión, aunque lamentable, refleja nuestro enfoque de precaución para manejar la pandemia desde una perspectiva de personas y viajes, mientras los programas de vacunación se implementan a nivel mundial. Esperamos tener la oportunidad de volver a unirnos a eventos futuros y seguir trabajando en estrecha colaboración con la GSMA y los socios de la industria. ¿El asunto cuál es? Pues que Ericsson no es un tema de teléfonos. Es un tema de 5G. Es una de las sólidas marcas que ve infraestructura de 5G en el mundo. GSMA respondió en un comunicado esto y dijo, apreciamos que no sea posible que todo el mundo asista al Mobile World Congress de Barcelona. Es por eso que hemos desarrollado una plataforma de eventos virtuales líderes en la industria que garantizará que todos puedan disfrutar la experiencia única del mobile. Las opciones presenciales y virtuales se brindan para que todos los amigos del Mobile World Congress de Barcelona puedan asistir y participar de una manera que les funcione. Ya sabemos que la virtual no funciona tan bien como la presencial. Hasta ayer, martes 9 de marzo, Ericsson era la primera. Nos despertamos y nos enteramos que Nokia fue la segunda. Y Nokia, otro player importante en el tema de 5G, ha salido a decir, tampoco voy, joven. ¿Y qué ha dicho Nokia? La salud de nuestros empleados, clientes y socios es de suma importancia para nosotros. De plano, es lo que ha dicho. Y han decidido tampoco asistir. Además de la infraestructura 5G que Nokia tiene, recordemos que Nokia se ha vuelto muy fuerte gracias a HMD y los catálogos de teléfonos con Android. Después de haber abandonado la plataforma Windows Phone, gracias a Dios, Nokia decidió licenciar su nombre a una distribuidora china. Nokia y HMD es la encargada de llevar los nuevos modelos de Nokia a todo el mundo. Y hemos tenido la chance de probar teléfonos formidables como el 5.3, por ejemplo, que es tremendo equipo. Y este año Nokia iba a volver a estar en el Hall 3 al fondo, siempre al fondo, porque tiene un boot precioso Nokia al fondo. Y hacia el otro lado de donde está Microsoft y Sony, que están al otro lado del Hall 3. Y bueno, Nokia cierra ahí al costado con Timovel está al otro lado, pero o sea, están por ahí las marcas chinas, o sea, ahí tiene su lugarcito. Y pues Nokia dijo, no voy. Y a GSMA con Ericsson y Nokia, dos marcas claves en el tema 5G, ya debería estar sudando frío. Y de repente, en medio de la reacción, Sony. Sony anunció ser la primera marca de teléfonos, porque fue la división mobile la que lo dijo, que tampoco asistirán al Mobile World Congress. Sony Mobile ha tomado la decisión de no participar en el Mobile World Congress 2021. A medida que el mundo cambia cada vez más hacia las oportunidades digitales y en línea para prevenir la propagación de la COVID-19, Sony Mobile se comunicará de manera que pueda ofrecer emocionantes noticias sobre productos a una audiencia más amplia. Ya con esto, vamos 3. No tengo todavía ningún dato sobre una cuarta. Seguramente mañana, mientras estoy haciendo esto, estoy googleando. A ver si es que hay una más. No, hasta el momento en que estoy grabando esto, no, 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 no. No hay nada todavía, siguen siendo 3, no sabemos si mañana serán 4, pero ya van 3 que han decidido no asistir al Mobile World Congress de Barcelona. Faltan 3 meses. Estamos hablando del 28 de junio, estamos hablando de 3 meses y medio. Y ya empezaron a decir que no van a ir. O sea, acá el tema tiene que ver también con la posibilidad de que las marcas, pues, primero, no dilaten tanto y se acomoden a un calendario, en verdad, impuesto por la GSMA. Pensámoslo de esta manera. Usualmente, las marcas preparan entre febrero y marzo, fin del Q1, todo un arsenal de dispositivos. Entonces, patear esa logística a Q2 ya implica un cambio de estrategia también. Quienes no se han detenido han sido Samsung, Xiaomi, Huawei, que han venido presentando novedades, incluso Moto. Pero ya el condicionar un evento en Q2 para que las marcas presenten novedades de Q2, ojo, Q2. No Q1, porque abril, marzo y abril, mayo y junio es primavera en el hemisferio norte. Hay un cambio de actitud, hay otro tipo de ritmos y la gente tiene cosas más frescas. Desplazar eso hasta verano tampoco es negocio para las marcas. Es más, ya estaríamos en fechas. Ya debió haber pasado el Mobile World Congress. Debió ser la última semana de febrero y la primera, entre la última y la primera de marzo. Así que ya debió haber pasado, ya debíamos estar en misma después del Mobile World Congress. No sabemos si había más marcas, seguramente van a haber más marcas, no sabemos cuáles, pero por ahí aparecen algunas cuantas. El año pasado Amazon, Nvidia, LG. La única que se resistió a abandonar el evento fue Huawei. Porque Huawei es uno de los partners importantísimos del Mobile. Si no va Huawei, se cae el Mobile. Así de sencillo. Y es por eso que los chinos se pusieron el año pasado bastante férreos y dijeron, nosotros sí vamos a ir. Ya tenemos el hotel comprado, ya tenemos los pasajes comprados. Ya estamos volando hacia allá, espérennos. Igual el evento se canceló. Pero los chinos estuvieron ahí hasta el final con GSMA. No olvidemos eso. Vamos a ver, yo creo que Huawei va a mantener también esa misma posición y va a esperar hasta el final el tema. Pero en mayo deberíamos tener ya una situación más concreta. No lo sabemos. Pero es muy prematuro que tres marcas en dos días consecutivos, dos de ellas, Socios 5G, hayan decidido no ir. Hay algo más ahí. Pero es muy raro todo. Muy pronto para decir no voy. Muy bien, seguimos en Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Y como parte de la nueva normalidad, la nueva normalidad implica que uno grabe cuando puede y donde pueda. Y sin embargo, pues uno tiene que acostumbrarse a todos estos ruidos. Pero a lo que nos estamos empezando a acostumbrar, por lo menos aquí en el Perú y en esta parte del continente, es al lanzamiento de marcas nuevas. Este año, en News Geek, ya habíamos mencionado que gran parte del catálogo chino está llegando a Perú. Ya hemos tenido el anuncio de, a ver, hago recuento rápido. Tecnomobile lanzó una marca africana, o no, china que funciona muy bien en África, llega a Perú. Ya hemos tenido Realme, una marca joven que también está en mercado local. Bueno, Xiaomi, ni se diga, hace dos años empezó la invasión naranja. Pero ahora tenemos uno de los competidores más fuertes de Asia llegando al Perú. Vivo. Se habló muchísimo acerca de la llegada. No menciono a Honor porque Honor todavía no vende nada. Haciendo marketing por toda la, pero no vende nada todavía. Y Vivo ya está empezando a vender oficialmente en el Perú. Y han aprovechado también un partnership con Entel para ofrecer gran parte de su catálogo. O por lo menos empezar a venderlo. Vamos a ver cuál va a ser el despliegue de la marca al final de cuentas. Y para eso está conmigo Roberto Valle, director de Retail para Latinoamérica. Y vamos a hablar con él justamente sobre los planes que nos espera desde Vivo. Querido Roberto, bienvenido a Metadata. ¿Cómo estás? Mi queridísimo Jesús. Yo, así como tú, acostumbrándome a ruidos y a todo lo demás con esto de la pandemia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hace rato estábamos justamente comentando eso, ¿cierto? Que estás tratando de hacer tu trabajo. Y bueno, pasa infinidad de ruidos afuera, pero así es la cosa. Estamos perfectamente bien. Como diría al final Cerati, es parte de sentirse vivo también. Entonces, cuéntame un poco, ¿cómo así empieza la aventura de Vivo en Latinoamérica? Bueno, pues te comento rápido. Creo que también es, ahorita que estaba escuchando la intro, creo que va a ser muy bueno comentarle a la gente, ¿verdad? ¿Quién es vivo también? Y después pasamos con esta parte del despliegue. Porque como bien lo dijiste, entran muchas marcas. Y de la misma forma algunas pueden ir y venir, ¿verdad? Por supuesto. La gran pregunta siempre que esté en el aire. Y obviamente, bueno, el mercado se reacomoda y tú lo sabes cada tres, cuatro años. Salen unas, entran otras, pasa alguna cuestión que permite las entradas de algunas, pasan otras cuestiones que empujan la salida de otras. Y bueno, me gustaría empezar por contarte a ti y a toda tu audiencia quiénes somos, ¿verdad? Para que se aseguren que la compañía pues tiene todo el respaldo necesario para poder hacer un despliegue ordenado, bien hecho. Y obviamente, llegamos para quedarnos en el Perú. Nosotros tenemos ya 25 años en el mercado. Para toda la gente que no lo sabe el día de hoy, a nivel global, en el año 2020 justamente cerramos con el quinto lugar de participación en el mercado a nivel global. Entonces, eso es muy importante. Somos el quinto fabricante de smartphones a nivel global. Ahora, si tú quitas todos los equipos, 4G, 3G y todo lo que tú quieras y dejas solamente los equipos que ya se han vendido en el mundo 5G, subimos al tercer lugar. Entonces, eso le da solidez a la marca. Tenemos, no sé, nueve centros de investigación y desarrollo. Estamos por abrir un décimo. Tenemos cinco centros de producción a nivel global, que eso sí, no hay ningún fabricante que pueda hacerlo. Como sabes, toda esta parte normalmente se terceriza. Hasta las marcas más grandes lo hacen. Nosotros, o sea, nosotros tenemos nuestros propios centros de producción. Son cinco. La marca, pues, como lo mencionaba, tiene ya 25 y tiene ya 10 años fabricando smartphones de alta tecnología. El hecho de hacer nuestro deployment en Latinoamérica y también ahora en el Perú, ya es parte de un programa que teníamos ya desarrollado y estábamos empezando a ejecutar de hace un tiempo. Y el tema de la pandemia incluso no nos detuvo. Ya esto estaba programado desde antes. Empezó a ocurrir lo de la pandemia y seguimos adelante con los planes. Actualmente estamos ya en Colombia, que tuvimos una aceptación increíble. Chile también, que fue fantástico. Yo vengo de allá. Y, pues, ya estamos ahora en el Perú. Entonces, ya con este escenario marcado y entendiendo también que China, pues, se ha vuelto el referente en tecnología móvil desde los últimos cuatro o cinco años, más o menos, que se han venido acomodando un poco las piezas. Asia es muy potente en este rubro y, evidentemente, no esperábamos menos despliegue, ¿no? O sea, estamos hablando de marcas realmente importantes en el tema de la construcción de smartphones. No solamente para los propios, sino para terceros también. Son parte de un montón de engranajes, de fábricas. O sea, es todo un conglomerado chino trabajando detrás de la industria de los teléfonos. Y en este 2021, ¿qué tan difícil para una marca como Vivo es tomar distancia de otras? Porque parece como que hay una especie de overlapping entre diseño, entre especificaciones, entre rendimiento. ¿Qué tan difícil se ha vuelto a resaltar en el mercado móvil en los últimos años? Claro, y te lo voy a contestar de manera muy honesta. Es difícil, claro, es un camino difícil. No es algo sencillo. Hay marcas, como lo mencionas, que tienen ya quizá menos años que nosotros en el mercado, pero más posicionados ya como marcas celulares en esta parte del mundo. Entonces, obviamente, es un trabajo duro. Pero estamos preparados para hacerlo. Eso sí te lo puedo decir. Tenemos políticas internas que se convierten en un estilo de vida, como por ejemplo, hay una que es más local, más global. Nosotros nos guiamos literalmente por eso. Por ejemplo, en Perú, en lugar de tener solamente algún distribuidor logístico y todo esto, estamos sentando una operación contratando el talento peruano necesario para poder hacer el despliegue de toda la operación. Bueno, eso también es muy bueno porque obviamente va a proveer muchísimos empleos a familias peruanas. Claro que sí. Eso también te separa. Creo que ese es un gran referente. Es decir, nosotros somos literalmente locales. La operación está aquí, en Perú. Las decisiones se toman en Perú. Son decisiones más rápidas. Número dos, nosotros también, que es también parte de la filosofía, Mucho de lo que nosotros hacemos, tanto en la parte de investigación y desarrollo, como en nuestro día a día, como en la operación, en absolutamente todo, es una vez que estamos en el país, nos convertimos en locales. Es decir, nosotros si estamos en Perú, no es como que vamos a traer una estrategia ya predeterminada y vamos a intentar como cambiar tales o cuales cosas que son propias de las costumbres del usuario peruano. Al contrario, nosotros nos amoldamos, estudiamos el mercado, nos compenetramos, estamos ahí. Posiciones como la mía normalmente muchas veces son extranjeros o del país de donde es la marca. Sin embargo, Vivo está haciendo las cosas de tal manera que se entienda perfectamente bien la cultura, primero latinoamericana como primera capa, después la cultura local del país donde estamos, para poder hacer el siguiente paso. Aunque ya traemos obviamente una estrategia predeterminada, nosotros estudiamos y nos integramos a la comunidad donde estamos. Ese es un referente también muy bueno. El otro, las cadenas de suministro. Y ahorita se convierte en algo muy importante. Tú sabes que hay un tema ahí con toda la parte de cadena de suministro, ya sea de chips, de esto, del otro. Nosotros tenemos el control absoluto de nuestras cinco plantas de producción y de manufactura. Entonces, esta parte también nos ayuda muchísimo, muchísimo, para que la cadena de suministro nuestra sea mucho más eficiente al momento de hacer entregas y fabricación de producto. Eso también. Y lo otro es que lo que te mencionaba hace rato, de forma local, también se hace de manera global. Nosotros entendemos primero al usuario y entendiendo al usuario, entonces, de ahí vienen, digamos, casi casi las directrices para que nosotros desarrollemos un producto que esté a la vanguardia, pero que también quede perfectamente dentro del mercado donde estamos. No, me queda claro que la situación es escalonada hacia lo más central, o sea, que parte de un concepto general y luego van empezando a inspeccionar las peculiaridades de cada mercado. De hecho, el latinoamericano es bastante peculiar, porque incluso somos países muy cercanos, pero tenemos diferencias muy marcadas en el tema de gustos y preferencias. Y justamente cuando hablamos en espacios abiertos de este tipo de incursiones en las marcas, la pregunta que siempre me salta cuando abro redes para estas cosas es, ¿por qué las marcas chinas, cuando vienen a vender, venden los productos más baratos? ¿Por qué siempre arrancan con los teléfonos de gama de entrada, los gama media? ¿Por qué el riesgo medido? Porque la gente obviamente piensa, ¿por qué no me traen el más caro? ¿Que tienen miedo? ¿Que no apuestan por lo más caro? ¿Cuál es la razón? Yo entiendo cuál es la razón, pero me gustaría que alguien de una marca lo diga, porque a mí no me creen. Bueno, tú lo acabas de decir. Pero es que si no lo dices tú, no me van a creer tampoco. No, pero si le digo yo, me corren. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Una con otra. Vamos juntos, entonces. Pero, o sea, es un poco eso, ¿no? Que la gente entienda realmente cuál es la estrategia de una marca para que empiece en un mercado vendiendo uno de los teléfonos más asequibles del momento. Claro, claro. Mira, creo que aquí, además de que ya contestaste la pregunta de manera puntual, creo que podemos ahondar un poquito más en el tema. Por ejemplo, si tú vas a entrar con un producto, ¿verdad? Lo ideal es, obviamente, empezar. Primero, bueno, lo primero que tienes que hacer es estudiar el mercado, al menos lo suficiente para que te diga por dónde vas a entrar y hacia dónde te vas a dirigir, ¿no? En términos de segmentación de precio, entra absolutamente todo, memoria, RAM, cámara, todo esto. Entonces decides, ok, este va a ser el primer producto. ¿Qué es lo que una empresa, no solamente nosotros, quiere lograr con esto? Cuando tú estás hablando, por ejemplo, de la gama alta, normalmente en un mercado cualquiera, ¿verdad? Obviamente hay muchísimas variaciones. Si hablas de un mercado de Europa, un mercado latinoamericano, y de un mercado latinoamericano diferencia mucho de Perú, por ejemplo, de que de Colombia, que de México, pero siempre el segmento de la gama alta es pequeño en términos de participación de mercado, ¿cierto? Entonces, si tú quieres entrar y que la gente empiece como a conocer y que tu producto se masifique, entras justamente por ese lado, por el lado de las masas. Y esto ya es, no te estoy dando como la estrategia de la compañía, porque lo acabas de mencionar puntualmente, todos entramos así. Y conforme tu marca misma va madurando, va avanzando, y vas estudiando más al mercado, y tú entiendes al mercado, en el caso nuestro, que repito, es literalmente una filosofía para actuar. Entonces, es cuando decides meter los otros. No es este, en el caso de nosotros, no es como una especie de riesgo medido. Nosotros incluso ya tenemos determinado, de hecho, vamos a entrar con un portafolio bastante interesante, más adelante, ya tenemos incluso predeterminado qué es lo que va a entrar. Obviamente no podría decírtelo, pero tengan un seguro. ¿Por qué? Vamos, o que sean de dos. No, ahí sí, para que veas, aquí hasta podría despedirme ya de una vez, de todos. Mucho gusto en conocerlos, a todos los del medio y todo lo demás, pero lo que sí les puedo decir, es que nosotros venimos con todo, y venimos para quedarnos. No es como que un teaser, literalmente, de que bueno, pues a ver si pega, y si no me voy. No, estamos entrando ya, la operación local, estamos haciendo absolutamente todo, todo el talento peruano se está reclutando ya, que es la gran, gran, gran mayoría de la operación. Todo este despliegue se va a hacer ya pronto. Tenemos igual contemplado estar en absolutamente todos los puntos de venta, hacia la segunda mitad del año, y con esto, pues obviamente van a venir el portafolio más amplio. y obviamente vendría también un equipo ya más respetable, pues los fans de la marca, o los que se vayan a convertir en fans, pueden esperar literalmente lo mejor de este lado. Ahora, en los últimos años, por lo menos en el último par, hemos visto que Vivo tiene esta serie de experimentaciones con materiales, con construcciones, juegan mucho al diseño, a los colores. ¿Esto va a ser una rutina permanente en la marca, o es que son básicamente moonshots o disparos a luna, como para saber, esto puede pegar, esto no? Porque me sorprende ver, hay teléfonos que cambian de color, con cierta cualidad en botones, o que pueden tener seguramente un notch que cambia de lugar, o que esconden el sensor bajo pantalla. O sea, hay mucha tecnología que se va probando también, y que se va exhibiendo a pocos, pero mucha de esa tecnología no llega al producto final, y es por eso que irías tener una constante, por lo menos dentro de Vivo. ¿Qué vamos a ver en los futuros años? ¿Más de este tipo de innovación buscando peculiaridades, o nos vamos a concentrar en situaciones más power horse, más de rendimiento? ¿Cómo la ves tú? Pues mira, ahí de hecho, de manera casi no oficial, porque esto es una pregunta, más bien es una especie como el Platy, que la verdad es que me está encantando la charla, porque efectivamente, como tú lo sabes, dentro del segmento, bueno, dentro de la telefonía completa, la parte de la innovación, como tú dices, ya que si rinde más, o que si la cámara, que si esto, que si lo otro, ya todo se está volviendo muy difícil, incluso las líneas entre las gamas, de repente se están borrando, anteriormente hace, pues no sé, tú lo has de recordar muy bien, hace rato mencionaste al MWC, donde tú veías los teléfonos nuevos y todo lo demás, y sí podías diferenciar muy bien un gama alta, un gama media, un gama baja, y actualmente ya hay como escalones dentro de ellos, donde las líneas se van borrando, entonces se convierte, la parte de la innovación se convierte en algo muy, muy difícil, en algo que, que si bien, no sé, por ejemplo, hace un par de años, pum, entonces ya podemos tener la huella debajo de la pantalla, ah, perfecto, pero sigue siendo la huella, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro, y para algunos incluso es hasta, no es tan conveniente, por el tema de que lo prefieren a un lado, en la parte de atrás, no sé, entonces la parte de la innovación se convierte en algo difícil, nosotros, desde, desde la parte de investigación, desarrollo, y desarrollo, que es una parte, es un componente fundamental de todos los fabricantes, pero con Vivo es mucho, mucho más, te lo puedo decir, ahora que estoy en la, en la, en esta empresa, porque obviamente, pues yo vengo también de, de otro par de compañías anteriormente, de dos gigantes también, y ahora que me integra Vivo, me doy cuenta que la parte de investigación y desarrollo es una parte fundamental, más que decir yo que serían como disparos al aire, es literalmente seguir experimentando, para poder seguir primero, dentro de la, del mercado debes de innovar, eso es, eso es clave, y está comprobado, desafortunadamente, el innovar dentro de esto, ya se está volviendo, en, en una parte donde efectivamente, de repente, pues sí, en lugar de que tenga la huella, en frente, atrás, o a un lado, vamos a ponérsela, no sé, con el vecino, no, que venga el perro como verificación de dos pasos, una cosa así, y dos ladridos, entonces quiere decir que si era, y se desbloquea el teléfono, no, entonces, entonces, claro, claro, si esta, esta parte, así, nosotros como todos los demás, seguimos experimentando, hay teléfonos, que así como los carros, también son teléfonos conceptuales, verdad, que tú sabes, incluso, hay tecnologías, donde tú ya tienes como la base, pero todavía no existe, o la, el mercado mismo no está, lo suficientemente maduro, para poder hacer todo el, el despliegue de esta tecnología, pasa como, igual, como con los, los carros eléctricos, por ejemplo, que existen desde hace, décadas, sin embargo, la, digamos, la tecnología, es decir, tú tienes la idea para hacer esto, lo haces, pero la tecnología para producir y hacer en masa, y que se convierta en el día a día, viene 20, 30 años después, entonces, esa, esa sería la razón, digo, de manera generalizada, ese es un panorama que, que se va a seguir viendo en, en absolutamente todo el mundo. Yo espero que no sea causal de otro riesgo laboral, lo que te voy a preguntar, pero no me quiero quedar con, no me quiero quedar con la, no me quiero quedar con la duda, porque has mencionado que has venido a otras empresas, grandes también, ¿de qué, cuál es tu antecedente, Roberto Valle? Ah, bueno, pues mira, yo estuve en una empresa, bueno, en el rubro, bueno, en el rubro de retail, te puedo decir, yo tengo ahorita 51 años, en el rubro de retail, tengo desde los 17, así que déjame hacer cuentas, déjame hacer cuentas, sí, con un negocio familiar, donde tenemos que hacer activaciones BTL, y todo, desde los 16 años, de hecho, entonces, digamos que tengo 35 años dentro de la parte de, de retail, entiendo perfectamente toda la dinámica, y todo lo demás, literalmente, bueno, mi familia, se dedicó por mucho tiempo a esta parte, con una franquicia que tenían, acá en México, después, digo, más adelante, hice otro par de cosas, ahí ya sabes, tratando de descubrirte a ti mismo, y, eh, caí en la parte de telefonía, hace aproximadamente unos 14 años, estuve 4 años con una marca, eh, igual, dentro de los que te voy a decir, igual, están dentro del top 5, y después, eh, los últimos 10 años antes de integrarme a Vivo, estuve en otra marca también dentro del top 5, y ahorita estoy en, en, en esta tercera marca dentro del top 5 también, que es Vivo. Vas a hacer que entre a tu LinkedIn a buscar qué marcas son las que no me vas a decir en esta grabación, es en serio, me vas a dejar así con, en asco, me vas a dejar, tengo que, tengo que entrar a tu perfil profesional para deducir cuáles son esas marcas, bueno, te la dejamos de tarea a quien está escuchando el podcast. Exacto, exacto, creo que se lo vamos a dejar de tarea. Pero con este largo trote, ¿qué tan, qué, qué es lo que más te gustó de Vivo? ¿Qué te enganchó de la marca? Mira, hay una, hay una cosa que tienen ellos, eh, que, que es, eh, la, la filosofía se llama Ben-Fen, la filosofía Ben-Fen, en, en inglés es do the right thing and do it right. En español lo puedes traducir como a las cosas correctas y hazlas bien. Eh, cuando empezamos en pláticas, eh, me empezaron a mostrar como los modelos de negocio y la manera en la que se han venido desenvolviendo en cada uno de los mercados. Obviamente, pues vimos que eran primer lugar en Indonesia, segundo lugar en China, segundo lugar en la India, que son mercados enormes realmente. Sí. bueno, China, pues a veces el, el primero, bueno, China, India, Indonesia están dentro de los primeros lugares como, como target para cualquier fabricante. Eh, y la manera en la que ellos lo venían haciendo, es decir, sentando la base a donde van, haciendo las cosas bien, no, no te puedo decir tranquilo, pero sí de manera ordenada y, y, y este, y sentando como una, una base, una base muy sólida para empezar a construir a partir de ahí. Creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Eh, cómo todo realmente lo llevan a través de esta filosofía que es hacer las cosas correctas y hacerlas bien. Entonces, esto fue, digamos, lo que me enganchó de la, de la compañía. Digo, aparte, bueno, pues también tú sabes, eh, y ya esto es casi como a título personal. Hay, hay momentos en que tú también tienes que cerrar ciclos, eh, esto fue un nuevo reto. La compañía misma, pues es una compañía muy sólida, con muchísimos años de trayectoria. El, el despliegue que se va a hacer en toda Latinoamérica, pues es, es, es impresionante. Se va a venir haciendo obviamente paso a paso como se tiene contemplado. Y dije, bueno, pues de aquí soy, ¿no? Claro. Ahora, el Y20 es uno de los teléfonos que ha tenido, creo que mayor repercusión durante el año pasado y es el que se ofrece localmente. Eh, ¿cuál va a ser el siguiente paso de vivo en, en, en el catálogo? Van a apostar todavía por esta categoría. ¿Cuál es? Entiendo que pronto vamos a tener todo, pero, eh, ¿cuál es el siguiente paso? Ya va. Ok. Igual, o sea, tú sigues insistiendo en que me corran, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero mira, te vas a dar el gusto de compartirlo antes. Eso es lo importante. Ya va. Eh, bueno, obviamente el, por temas de estrategia, finalmente, así que yo te diga, viene tal producto. Sí, claro. Obviamente no me lo vas a decir. Pero vamos a tener todo el portafolio y vamos a tener gama alta. Eso sí te lo puedo adelantar. Ok. Hacia la segunda mitad del año. Eso es definitivo. Y en el tema de accesorios, ¿vamos a esperar algo también? Por supuesto. De hecho, ya ahorita mismo en Colombia y en Chile, ya, ya, ya este, abrimos con, con unos accesorios y hemos tenido una respuesta positiva, súper buena y obviamente vamos a implementar lo mismo en Perú, en cuanto, en cuanto este, el momento sea el adecuado. Y ya para concluir este calvario de, de detalles, ¿vamos a estar en otra operadora o de momento con Entel? ¿Hay un tema de exclusividad? ¿Cómo lo han manejado? Bueno, yo no me dejaría tanto ahorita la palabra exclusividad. Sin embargo, creo que de manera generalizada lo que yo te puedo decir es que, bueno, Entel ha sido un partner, la verdad, increíble y estamos muy agradecidos con ellos. Obviamente la compañía tiene, pues la ambición de tener, de estar en todos los puntos de venta, ¿verdad? De estar absolutamente en todos los lugares, con todos los retailers, en, en absolutamente todos los lados, para que no haya como una, una, este, digamos, una restricción y tú puedas adquirir nuestros equipos en, en cualquier lugar, básicamente, desde en línea hasta en cualquier tienda donde tú vayas, que exista un vivo. Aunque, bueno, lo que sí cabe resaltar es que efectivamente, y estamos agradecidísimos con Entel, que han sido un partner increíble para el lanzamiento de nuestra marca. Asumo que también parte de ese discurso final tiene que ver con una tienda en Lima. Eh, o tú sí insistes, de veras. Señor, mi trabajo se llama periodismo. Claro, claro. Tengo que preguntar, tengo que preguntar. Claro, claro, no, no. Yo no te voy a preguntar cuál es la especificación del teléfono, en qué color viene. O sea, ese no es mi trabajo, mi trabajo es leer sobre eso y luego preguntarte cosas que realmente necesito conocer. Cosas realmente relevantes. Así que dime, ¿de qué color va a ser la tienda que van a poner en Lima? Ah, las, ¿qué perdón? Las, ah, ok, plural. Ah, ok, yo, yo, yo saco, yo saco cucharas acá. Te puedo decir, obviamente nuestros planes son al 100%, o sea, no venimos como de manera tímida, como para despacito irnos, o sea, venimos por todo. Hemos sido heridos antes, por eso lo pregunto. No, no, sí, y yo lo entiendo. Lo que sí te puedo decir, te puedo adelantar, es que venimos con todo, que llegamos para quedar, que lo que tú puedas pensar en, en términos de expansión, ya sea hacia otros puntos de venta, hacia todos los retailers, la, la inclusión de puntos de venta exclusivos, todo eso que ya hemos hecho en otros países, por supuesto que está contemplado, dentro de los planes de expansión, no solamente en Perú, sino en toda Latinoamérica. Ha sido una entrevista plagada de mucho ruido, aquí, tanto en mi casa, como asumo en la tuya, pero creo que es una marca que requiere ruido, y es justamente un poco el concepto con el que me quiero quedar, Vivo ha llegado con ruido a nuestro país, y pues espero, espero con ansias, en verdad, el despliegue del catálogo. Roberto Valle, director de retail para Latinoamérica, de Vivo ha estado con nosotros aquí en Metadata. Muchas gracias por el tiempo, Roberto. Al contrario, al contrario, digo, gracias incluso por la, por la introducción, no sé si, si este título y el nombramiento que acabas de decir, con todas estas preguntas, va a durar, este, por un rato, pero, pero bueno. Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sigas vivo. Fue una entrevista interesante. Qué bueno eso. No, pero al contrario, muchísimas gracias, este, digo, te voy a ser muy honesto, y es, es bueno, tener este tipo de, de dinámicas, igual, o sea, lo acabas de mencionar, no tiene caso que te diga, claro, va a llegar el equipo en negro y en azul, eh, sé que los usuarios, y, y toda la gente que escucha, tus programas, toda tu audiencia, y el público en general, eh, quieren tener información más sólida, quieren saber qué es lo que están comprando, y de, y de dónde viene este dispositivo que están comprando, y entonces ahí, igual, eh, voy a cerrar como donde, perdón, voy a cerrar donde empecé, y es decirles que somos vivos, llegamos para quedarnos, y traemos absolutamente, eh, toda la maquinaria, tenemos toda la experiencia, para poder darle al usuario la garantía de un producto que es bueno, y que van a tener una muy buena experiencia, así que al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Metadata Muy bien, estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias, y, a través de News Geek, hemos venido contando que, 2021 es un año en convulsión, que genera estas oportunidades interesantes, en donde marcas, comienzan a llegar a un mercado en expansión, ya hemos hablado con Realme, ya hemos hablado con Vivo, ya hemos hablado con Coolpad, ya hemos hablado con un montón de marcas, pero hay una, con la que tenemos que hablar también, porque es parte un poco, de este nuevo repertorio, y catálogo de opciones en el mercado internacional, sobre todo en la parte latinoamericana, y Honor es una de las marcas que seguramente ha venido sonando con mucha fuerza en el último mes, sobre todo, en donde se anunciaron no solamente como marca independiente de Huawei, sino que también buscarán seguramente conquistar el mercado que la marca china tuvo, y que pues básicamente tienen un intento para recobrar esa confianza en el usuario, y además desvincularse un poco o desmarcarse, porque de acuerdo con reportes de CounterPoint, todavía las métricas de venta de este tipo de productos, no se separan por lo menos en China, en donde la estadística mostrada a nivel internacional, muestran un mercado combinado entre Huawei y Honor, que capitaliza el 41% de las ventas en el año 2020, vamos a hablar de esta marca, y está el director de comunicaciones y relaciones públicas para Latinoamérica, pero es un viejo conocido de la industria, el señor David Moeno. Querido David, creo que es la primera vez que te digo bienvenido a Metadata. Estimadísimo Jesús, es la primera y espero no sea la última, encantadísimo de saludarte a ti y a tu audiencia. Para poner un poco en contexto, porque como saben, yo siempre suelo jugar un poco con estas condiciones, David ha venido trabajando muchísimo en la industria de telefonía móvil, él ha sido también parte de Huawei hasta este año o el año pasado, creo que este año, recuerdo haber recibido ese mensaje de WhatsApp en donde me contabas que ya pasabas a ser parte de Honor. Cuéntame un poco cómo ha sido el cambio, para que la gente entienda la naturaleza también de los cambios, ¿cómo ha sido el pase de Huawei a Honor en tu caso? Me encanta tu pregunta, querido Jesús, porque justamente mi historia va muy de la mano con la de la empresa. La palabra que definiría este cambio es fluidez, rapidez, tú sabes muy bien que este cambio, esta venta se anunció el 17 de noviembre del 2020 y Honor reportó a finales del año pasado y principios de este año, concretamente el 22 de enero, con el realizamiento de la marca, que esta transición, esta separación había concluido por completo. Y ese obviamente, bueno, también es el caso para muchos de los colegas que estamos transicionando ahora a nuestras responsabilidades, a la difusión, a la creación, a la construcción de este nuevo jugador, sobre todo en mercados tan importantes como lo son, por supuesto, el Perú y muchos otros más de América Latina. En tan solo unos pocos meses, ¿qué te gusta? Dos o tres meses casi al día, hemos logrado ya instalar nuestras operaciones localmente, construir alianzas, obviamente tener en muchos aspectos, transicionar pues, o reclutar en muchos otros a talentos, tanto de Huawei como de la industria, precisamente para armar este equipo que va a estarle dando atención a muchos consumidores, estoy seguro, en estos mercados clave, como te comento, además de Perú, bueno, también estamos llegando a México, a Colombia, Panamá, Guatemala, Chile, en fin, y muchos otros más. Ahora, hay dos lecturas que puedo tener acerca de lo que acabas de comentar. La primera, evidentemente, en que son ciclos nuevos, en donde hay que concentrarse, pero la segunda también un poco, y justamente conversando con Roberto Valle, que debes conocer muy bien también, que hoy se encuentra en vivo, pues hubo mucha fuga de talento también desde Huawei, no sé si provocado justamente por esta separación de marcas, o básicamente por el innegable desgaste que el bloqueo de Estados Unidos ha provocado en la compañía. Igual, es interesante ver cómo esta decisión de marca, de desprenderse de Honor, ha intensificado las ganas de ver el alma de Huawei con Google en algún momento, en algún momento, digo yo. Bueno, querido Jesús, es muy buena tu observación, porque justamente esta separación se da en los términos más amigables, de hecho, de hecho hemos recibido la bendición completa del equipo de Huawei para transicionar hacia esta nueva empresa, hacia esta nueva marca, tú muy bien sabes que Huawei ya no tiene absolutamente ninguna participación, tanto en la decisión de los negocios como en la administración del día a día, es una empresa totalmente nueva, que ahora forma parte de un consorcio llamado Shenzhen Chixin New Information Technology, conformado por varios minoristas y agentes de la misma marca en China, y bueno, ahora estamos con esta expansión a todo el mundo. Muchos de nosotros transicionamos a esta marca por dos razones, número uno es porque, y esto es en palabras del mismo fundador de Huawei, solamente los mejores elementos pudieron transicionar a Honor, y la otra, por supuesto, es por tomar este nuevo reto, un reto tan emocionante de despegar una nueva marca con muchos prospectos, con muchos sueños, una marca cuya filosofía, que estoy seguro ya conoces muy bien, que la hemos comunicado, es el go beyond, el ir más allá, el nunca tomar el camino fácil, sino buscar ese camino que está lleno de riesgos, pero obviamente también lleno de oportunidades impulsadas por la innovación, y eso muy pronto lo vas a ver reflejado, tanto la calidad obviamente de los elementos, y no nada más a nivel administrativo, sino a nivel investigación y desarrollo, como también obviamente la calidad de los productos, y las tecnologías que transicionan de este lado, se van a sumar obviamente a cosas nuevas que vamos a estar haciendo. No lo dudo, sin embargo, el tiempo es un elemento importante en la estrategia de cualquier marca, pero en el caso de Honor, vamos a ponerlo en esta perspectiva, porque venimos de una realidad latinoamericana, en donde la continuidad de los gobiernos y de los procesos, pues ha provocado justamente que se hereden ciertas condiciones de los procesos previos, y lo sabemos muy bien. En el caso, por ejemplo, de Honor, es una marca que recién se está implementando, recién está extendiéndose, has mencionado que han tenido ahora cierre con colaboraciones, están cerrando acuerdos ya para empezar, pero debe ser también una perspectiva rara para una marca que ha venido acompañada de un enorme presupuesto, porque eso es lo que manejaba Huawei, un enorme presupuesto, para inversión, por ejemplo, a nivel publicitario, a nivel desarrollo, a nivel de todo tipo de logística. De hecho, cuando hemos ido, gracias también a Huawei y otras marcas, al CIES, al Mobile World Congress, al IFA de Berlín y otros tantos, siempre veíamos un escenario en donde Huawei tenía el 80%, el 85% de toda la estructura de presentación, y en una esquina, en una mesa a veces, estaba Honor. es un poco cómo se partía la torta y en este momento, cómo esperan revertir la imagen de esa torta que hemos tenido desde años, en donde hemos visto a Honor básicamente en una mesa, frente a un stand o un boot de una marca como Huawei. ¿Cómo toman distancia ahora? Bueno, Jesús, eso es lo bonito de esta independencia, de ser una empresa totalmente nueva, pero también tener lo mejor de los dos mundos. Operamos un poco, sí, como una marca nueva, como un startup, como sobre todo en este tipo de países donde no teníamos presencia antes, como el Perú, es un gran ejemplo, pero también déjame recordarte que tenemos una gran tradición y tenemos, obviamente, recursos propios bastante amplios. Por ejemplo, tú sabes que Honor nació en el 2013. Honor fue una de las pioneras en muchos campos, tanto a nivel negocio como a nivel tecnologías. Por ejemplo, a nivel tecnología, Honor presentó antes que Huawei y que muchas otras la carga rápida de 40 watts. Esto lo hicimos con el Honor Magic en el 2016, años antes de que los demás la presentaran. Entonces, en cuanto a recursos de investigación y desarrollo, no sufrimos porque también dentro de esta transición, nosotros nos trajimos cinco centros de investigación y desarrollo propietarios. Nos trajimos un escuadrón completo de ingenieros, de talentos, de ingenieros que son la mitad de nuestra fuerza laboral alrededor del mundo, más de cuatro mil personas que solamente están dedicadas a investigación y desarrollos y obviamente un know-how impresionante en la parte de recursos humanos, marketing, la parte de compras y muchos, muchos otros departamentos, también como por ejemplo servicio. Entonces Honor al día de hoy ya tiene las capacidades completas para operar en los países latinoamericanos y bueno, en muchos otros a nivel mundial. Vamos a ver entonces ese cambio drástico. Vamos a ver entonces ese crecimiento de la marca. Vamos a ver cómo también Honor en este renacimiento tiene un enfoque nuevo, porque esto que tú comentas de estar un poquito relegado a lo mejor a una mesa de experiencia o algún elemento aparentemente disminuido, que te digo no tanto porque también Honor, por ejemplo, llegó a ser la número uno en comercio electrónico en China en cuanto a dispositivos móviles se refiere, pero bueno, hablemos del contexto global. Ahora Honor va a venir con mucha fuerza, va a desplegarse con una estrategia de ecosistema que te va a parecer similar a la de Huawei, que es el 1 más 8 más N, donde tendremos productos en muchas categorías, no nada más smartphones, vamos a estar también en la parte de tablets, laptops, wearables, y muchas otras cosas más y por supuesto vamos a hacerlo con innovación que hemos heredado, pero también con mucha innovación que estamos creando al día de hoy, tanto propietaria como de la mano de los partners más importantes que tenemos, que tú ya los conoces, como Intel, Qualcomm, MediaTek, HK Hynix, Samsung, Sony y muchos, muchos otros más. Entonces vamos a ver ahí un contraste. Ahora, en la parte de la marca como tal, vamos a encontrar algo muy interesante. Honor en su pasado era una marca más enfocada a los consumidores juveniles, era una marca, por decirlo en una palabra, más tech chic. Ahora Honor es una marca que busca democratizar las tecnologías, es una marca que quiere estar presente en todos los escenarios, para todas las personas y por supuesto en todos los canales. Vamos a ser una marca totalmente democratizadora de tecnologías, vas a encontrar una experiencia premium uniforme, ya se han dado un flagship, que vaya que los vamos a tener, hasta en los productos de gamas más de entradas en todas las categorías que ya te mencioné. Esta es la finalidad de Honor, queremos ser una marca global de tecnología icónica, queremos ser no nada más un nuevo jugador en la industria, un retador, una empresa fresca que viene a ser un tanto disruptiva en los mercados que va a tener presencia, sino de verdad queremos tomar en un futuro una posición de liderazgo, gracias a que tenemos esta intuición de lo que el mercado quiere, de lo que los consumidores buscan, pero también esta gran experiencia que se extiende por más de ocho años, como marca global, pero también por más de treinta años, gracias a los esfuerzos, a la experiencia y a lo aprendido con aquella marca que nos vio nacer. Ok, pero hasta el momento, si vemos, digamos, este proceso, casi siempre cuando vemos una marca, y de hecho en News Geek hemos venido reportando la llegada de marcas chinas al Perú, a Colombia, a Chile, pues hemos visto que las marcas suelen llegar con un catálogo, es decir, llegan siempre con dos, tres, cuatro, cinco, seis dispositivos, que forman justamente un primer paso al ecosistema que proponen. Desde que yo vengo escuchando a Honor hablar justamente de esta condición, siempre me hablan de una condición muy a futuro, y lo acabo de escuchar ahora cuando me lo has mencionado, que vamos a hacer una marca, vamos a tener esto, está bien, pero es muy raro que una marca venga sin catálogo o en el mejor de los casos como ahora, en el catálogo unos audífonos, o sea, yo entiendo que están empezando, pero con un mercado tan maduro como el 2021 en donde los players se están asentando muy bien, ¿no sientes que Honor está perdiendo tiempo realmente al no tener un catálogo más amplio en esta primera gran ola que intentan imponer? Paciencia, estimado Jesús, paciencia. es que la paciencia no es mía, yo pongo un poco la perspectiva de realmente cómo el mercado se mueve, porque la dinámica me lleva a pensar que si una marca va a lanzar un producto, ok, la marca nueva llega con un producto o dos o tres, y en el caso de Honor no está ocurriendo eso, yo entiendo que están esperando a Google, pero ¿cuánto más tenemos que esperar? Mira, la innovación toma tiempo definitivamente, haces una observación muy acertada, muchas veces las marcas llegan a los mercados globales, lanzan rápido, pero digamos que se queman pronto, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es echar raíces profundas en los mercados, queremos que los productos que lancemos estén totalmente alineados con las preferencias del consumidor, te digo, independientemente del tier de precio, la categoría de producto que se hable, y queremos estar justamente en los escenarios donde el consumidor quiere que estemos. Insisto, esto toma tiempo, nosotros no estamos buscando ganar una cuota de mercado con velocidad, nuestra meta principal no es generar una venta y ya está, marcas que han hecho esto en el pasado, lo han hecho rápido, pero han tenido que retirarse por después no poder darle continuidad, Honor está teniendo muchísimo cuidado con esto, justamente queremos estar totalmente alineados con el momento del consumidor, la preferencia del consumidor, y por supuesto trabajar de la mano con nuestros aliados internacionales y nuestros aliados locales para darle al usuario exactamente lo que quiere. Créeme que más temprano que tarde, estimado Jesús, y por supuesto tú vas a ser uno de los primeros en poder, digamos, palpar esa innovación muy pronto, muy pronto, y justamente eso lo vas a poder compartir con tus seguidores, con tus viewers, con todos aquellos que nos comunicas a través de tus plataformas, porque definitivamente Honor ha llegado para quedarse al mercado peruano, no porque ahora estemos en un rollout un poco con tiempos distantes, no se desesperen, sino que de verdad van a sorprenderse. Es más, cuando tengas el primer producto de Honor en la categoría que tú quieras, de smartphone, de PC, de tablet, en fin, me vas a dar un poco la razón, te vas a dar cuenta que va a ser un producto de gran calidad, va a ser un producto con una muy buena experiencia de uso, y va a ser un producto totalmente alineado con lo que los usuarios están buscando, en tecnologías clave, por ejemplo, como el performance, el tema de las velocidades de carga, calidad de cámaras, pantallas, diseño, y mucho, mucho más. Ya lo verás, ya lo verás. No, no lo dudo que lo veré, el asunto está en dudar cuándo va a ocurrir, porque, entendiendo también que, usualmente el Q1 de cada año, es una parte muy intensa de los lanzamientos, pues yo entiendo que deben estar haciendo una gran cama para el Honor V40, y que de acuerdo con información de GuisChina hace un par de semanas, pues ya tendrían una aprobación de la Unión Europea, y sería un modelo que apuntaría a ser el primero de llegar el documento, a ser el primero que realmente integre Google, porque no creo que en este momento Honor se la quiera jugar de empezar a vender equipos sin Google, evidentemente. Si yo fuera George Zhao y dijera, ¿a qué mercado voy con una flechita? No me arriesgaría a lanzar un producto que ya sé que no va a tener un buen impacto, porque lo aprendí con Huawei. Pero, ¿cómo va a ser Honor para no ser Huawei con Google y ser Honor? Que es a mí la duda que me cae. Bueno, esa respuesta, querido, tiene muchísimas variables. Mira, por ejemplo, una muy importante es la parte justamente de los, nosotros vamos a trabajar de cerca con íconos de la industria, por ejemplo, como Qualcomm, como MediaTek, y nosotros vamos a trabajar a diferencia de otros fabricantes en una integración profunda con ellos. ¿Por qué? Porque dentro de esta herencia que tenemos, tenemos todo el conocimiento para nosotros poder impactar, para decirlo de cierta forma coloquial, cada una de las capas de los productos o de los procesadores que ellos están desarrollando, y así integrarlos de forma profunda a nuestras soluciones de hardware y de software. Tú podrías decir que, por ejemplo, cualquier otro producto de cualquier otro fabricante puede tener un procesador igual de cualquiera de estos fabricantes, sí, pero al tener en la mano un producto de Honor, te vas a dar cuenta que se mueve, que funciona, que el desempeño es distinto. ¿Por qué? Porque vamos a poner sobre la mesa ese tipo de integraciones más. Hasta nosotros con nuestro conocimiento vamos a aportar el desarrollo de los productos de estos partners que te he mencionado. Ese es un diferenciador clave. Tú recuerdas que Huawei hacía sus propias soluciones de procesador con la serie Kirin. Bueno, nosotros somos una empresa ampliamente colaborativa y estamos dispuestos a cooperar, a colaborar y aportar hacia los socios. No nada más tenemos una relación de tú eres mi proveedor y hacer un teléfono se trata de apilar componentes, muy al contrario, trabajamos uno a uno con ellos ya al día de hoy justamente para hacer productos que tengan diferenciadores clave. Y estos diferenciadores se dan obviamente en la parte de la experiencia de uso, porque eso es otro de los elementos clave que nos van a diferenciar de nuestro antecesor y de muchas otras marcas en el mercado. Estamos apuntando a ser una marca premium, sí, pero no nada más en el tema de ofrecer productos de valor más elevado. No, el premium no viene de ahí. El premium viene de la experiencia y la experiencia viene. en la calidad y en la integración que estamos haciendo. Entonces, por ahí te acabo de revelar un pequeño elemento que no es muy conocido en nuestra marca, pero que es un hecho tangible al día de hoy. Y esto lo podemos lograr porque tenemos esta independencia. Esa es la palabra clave. Honor está operando con toda normalidad actualmente. Honor está operando alineado con todas las reglas, regulaciones de negocios internacionales, internacionales, regionales y locales, por lo cual no deberíamos de tener absolutamente ningún problema ni tener ninguna especie de conflicto, bloqueo o polémica. Muy al contrario, en el primer momento que anunciamos esta independencia, todos estos partners que te mencioné y muchos más, de los cuales ya estaremos hablando en un futuro, en un futuro cercano saltaron, decidieron darnos la mano y justamente el día de hoy estamos desarrollando esos productos y esas soluciones colaborativas que van a hacer esta diferencia clave con las demás marcas. Sé que es un poco difícil ahora sin el producto en mano, estimado, pero cuando lo tengas, me vas a dar toda la razón. Es que ahí viene el tema, David. Sabes que yo, pues, nuestro trabajo es básicamente un tema de experiencias y es un tema de, tú lo has dicho hace un rato, tiene que ver con la traducción de lo que sentimos y vemos a las audiencias a las que nos dirigimos y resulta bastante difícil el castillo en el aire cuando lo escucho, de va a pasar, va a llegar, ok, lo entiendo, entiendo que es una marca que está trabajando para hacer posible que llegue un catálogo, pero ponte en esta perspectiva que te planteo. Estás en un momento en donde todos están apuntando ya con un catálogo en presencia a empezar a meter innovación también, empezar a meter productos también, a empezar a anunciar cosas. Incluso la misma Huawei ya prepara el P50 y seguramente no lo veremos, no lo sé, pero no me queda clara todavía la idea de cómo se va a concretar este asunto. Van a tener tienda online, me imagino, ya tienen un Facebook en Perú, eso sí lo sé, y donde venden ahí estos audífonos Moesend, que son justamente el primer producto que están vendiendo. Pero, ¿realmente tú crees que alguien va a guardar su plata un par de meses más a esperar que tú abras una tienda? O sea, esa es mi consulta, porque van a empezar a llegar un montón de propuestas, se van a empezar a activar un montón de cosas en gama media, que es justamente la gama más atractiva, y tú vas a esperar a que realmente la promesa se concrete con gente con plata en la mano que quiere un producto. Y ahí, evidentemente, la estadística te va a decir que vas a perder un montón y que algunos te van a esperar, pero no te van a esperar todos los que tú quieres, te van a esperar unos cuantos. ¿Cómo vas a hacer para conciliar entre la latencia de la promesa y la promesa concreta? Bueno, Jesús, afortunadamente el mercado, sobre todo en la parte de los smartphones, es un mercado muy grande a nivel global. Nosotros no tenemos esa preocupación, llamémosla económica del lado de la empresa, muy al contrario, como te lo decía al principio, no estamos buscando nada más captar un share o una cuota de mercado por captarla, no estamos persiguiendo el número. Lo que estamos persiguiendo es la construcción de esta marca, lo que estamos persiguiendo es generar este reconocimiento y esta lealtad en el consumidor, que el consumidor obviamente es el que tiene la palabra final. Justamente hablando del producto que sí está presente el día de hoy en Perú, que son estos magníficos Honor Choice Two Wireless Earbuds. Esta es una pequeña probada de lo que podemos hacer. Te comentaba al principio que una de las fortalezas de nuestra marca, además de la innovación que vamos a presentar, es la democratización tecnológica. Vemos que el mercado, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que va a permear más adelante, por supuesto, y este producto lo puede ilustrar muy bien. El mercado de los True Wireless Stereo, de los Earbuds, está totalmente saturado. Por ahí me dio mucho gusto ver que muchos de tus colegas hoy en la mañana valoraban muchísimo la calidad y la propuesta de valor que ofrecen estos audífonos contra los que tienen, o los que han lanzado recientemente otras marcas, al ofrecer, por ejemplo, una muy buena cancelación de ruido en el tema de las llamadas telefónicas, una duración de batería excepcional y todo por un valor de 139 soles. Por lo general, en estas categorías de precio, no encuentras True Wireless Stereo que te den las 24 horas que nuestro producto si da, por ejemplo. Entonces, la democratización tecnológica, de nuevo, yo sé que regreso mucho a eso, estimado Jesús, pero créeme, esa es una de las partes principales. Y la otra es la construcción del ecosistema. Nosotros no estamos tratando de seguir las tendencias. Sí, es un hecho que el pilar principal de cualquier ecosistema va a ser el smartphone. Eso no te lo voy a negar. Eso está obviamente plasmado al 100% de nuestra estrategia. Pero por qué no empezar por algo que también cumple con las necesidades básicas de los usuarios el día de hoy. Yo he conocido muchos amigos, colegas entusiastas de la tecnología que siempre están, aunque ya los tengan en la mano de otras marcas, siempre están buscando algún dispositivo en la parte de audio, por ejemplo, para mejorar su experiencia el día a día. Pueden tener algo de gamas más altas o de gamas más bajas, pero siempre está ese elemento que les faltaba. Y ese elemento, de nuevo, para ilustrarlo con este producto que tienes en las manos, era la batería, ¿no? Puede ser que tengas algunos auriculares muy buenos para escuchar tu audio de forma premium, en casa, pero cuando estás en un modo más móvil, como es la costumbre ahora de que estás en 100 cosas, aunque estés seguro y sano dentro de casa, vas a necesitar más batería. Y Honor, al estar perfectamente consciente de esta necesidad, fue que inmediatamente activamos el lanzamiento de este producto. Y de nuevo, no te puedo revelar más, querido, pero pronto, pronto, algunos otros más que van a ilustrar mejor este punto. Si lo vemos ya en términos como de la nomenclatura de la estrategia, tú sabes muy bien que esta estrategia es uno, más ocho, más n, por lo general se empieza con el uno. Aquí quisimos darle este twist. Empezaron con el ocho. No, empezamos con la n, porque la n se refiere a todas estas conexiones infinitas que podemos armar por medio de productos que se hacen en conjunto con fabricantes de todo el mundo. Eso es lo que es Honor Choice, por ejemplo, eso es lo que representan estos auriculares, ¿no? Y por supuesto, después de eso, pues vendrá la n y vendrá el uno. Eso ni dudarlo. Pero vienen puntos muy interesantes, una propuesta familiar, sí, no te lo voy a negar, familiar, porque tiene que ver con la herencia, pero a la vez fresca en la construcción del ecosistema y productos. Estoy seguro que cuando los puedas ver, tocar, comunicar y compartir, vamos a disfrutarlos juntos por este medio. Esperaría mejor en persona, amigo, a ver cuándo esta situación se dé un poco para irlos a vista, pero vaya, aunque sea por medios electrónicos y me vas a dar la razón, que son excelentes. Sería bueno entonces que hubieran empezado con una mascarilla en vez de con unos audífonos para poder hacer una reunión presencial, ¿no? Pero ahí viene un poco el tema también. Es decir, es el primer producto, pero es un producto hecho por un tercero. O sea, ni siquiera es hecho por Honor. Es Honor Choice. Es un tercero cuyo sello de la marca está incluido en la caja con todo el color, pero quiero hacer énfasis en la figura. Es el primer producto que ofrecen a nivel peruano que no es hecho por ustedes. Es un producto que si bien está hecho por uno de nuestros partners a nivel mundial, tiene varias tecnologías de Honor. De hecho, varios de los estándares más bien que utilizamos para estas alianzas tienen mucho que ver con que los fabricantes conserven elementos tan importantes como, por ejemplo, el diseño. Nosotros aportamos en el diseño. Tecnología es clave. Aquí en este caso, Honor ha aportado, por ejemplo, en las tecnologías de conectividad. Te vas a dar cuenta que la sincronización con cualquier tipo de smart, con tablet, es totalmente fluida, intuitiva y, por supuesto, en la parte de la calidad. Honor no se conforma con menos. De hecho, este tipo de productos y los que fabricamos nosotros están sometidos siempre a una gran cantidad de pruebas que superan, por supuesto, la media de la industria. Y eso hace que los productos brinden una experiencia superior. Créeme que no pondríamos en manos de los usuarios ni en Perú ni en ninguna otra parte del mundo un producto que nosotros no pudiéramos respaldar. Justamente estos auriculares son los que mejor ilustran esta calidad y obviamente este afán colaborativo de la marca, pues como una marca libre, una marca independiente, una marca que está creciendo, está buscando darle exactamente al usuario lo que está buscando. Es una marca que actualmente tiene 14 personas en el staff a nivel nacional trabajando para empezar a gestar lo que viene, lo que empieza a aparecer. No tener una fecha no ayuda, pero igual me gustaría cerrar esta conversación, querido David, porque después de tiempo hemos conversado a distancia, pero frente a frente, me gustaría que me des una fecha. Me gustaría cerrar esta conversación con algo, lo primero tangible de Honor, más allá del Honor Choice, que es lo primero que debo saber de la marca realmente en un plazo, en una línea de tiempo. ¿Cuál va a ser el primer paso? ¿Y en qué momento va a ocurrir ese primer paso? Después de estos audífonos, así que no me menciones estos audífonos, sino cuál va a ser realmente el primer paso en el camino del smartphone para Honor y qué debería esperar el usuario, cuánto tiempo debería esperar a Honor. Querido Jesús, hombre, me pones en una situación muy difícil, porque un mago no puede... Mi trabajo es ese, David, tú lo sabes. Lo sé y lo haces muy bien, querido, pero un mago no puede revelar todos sus secretos, solamente te pido un poco de paciencia y ya estamos. Si quieres que la gente vaya a ver la segunda, función del mago, tienes que soltar al menos una mandarina en el aire. O sea, eso sí te digo, por lo menos tienes que abrir un par de candados para la siguiente función, porque nadie va a ir a la segunda si el mago no dice nada. Pronto, pronto, estimado. Lo que sí te puedo adelantar, y esto sí con total claridad, es que a diferencia de lo que otras marcas están haciendo, que es apostar por un segmento determinado, Honor está apuntando por todos los segmentos. Vamos a encontrar productos excepcionales en las gamas de entrada, en las gamas medias, gamas medias altas, y por supuesto en la parte de flagships. Honor tiene la capacidad ya al día de hoy de generar estas tecnologías, de mantener una experiencia premium totalmente consistente en todas sus líneas de producto, y eso sí te lo puedo adelantar. A lo mejor por ahí, mis colegas y superiores me matan por haberte dicho esto, pero te digo, la estrategia es esa, estar en absolutamente todos los tiers de precio, en todos los canales, en todos los escenarios, de la mano del consumidor. ¿Con cuál vas a arrancar? Uy, amigo, tampoco podemos revelar esto. Ah, pues, mira, todos los, con todos los que he conversado me han dicho, tenemos esta gama media, tenemos esta gama de entrada, y hemos decidido esta gama de entrada para entrar, para poder hacer espacio en el mercado. Bueno, eres la única, o sea, Honor es la única marca que no quiere soltar prenda, en el primer dispositivo, o por lo menos la categoría en donde va a entrar, y te digo algo, o sea, me asusta. Lo tenemos bien definido, estimado Jesús, simple y sencillo. ¡Pero sopla algo! Por cuestiones estratégicas, no es posible así en este momento, pero, nos quedamos con el compromiso, como siempre, de que tú vas a ser uno de los primeros, en probarlo, en experimentarlo. ¿Otras marcas me lo dan primero, o no me lo da uno de los primeros? Bueno, ya lo veremos, amigo, ya lo veremos, ya lo veremos, ya lo platicaremos fuera del aire, pero de fin, vas a tener mucho tiempo para, 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 y aterrizar muchas de las cosas que hemos hablado en esta magnífica charla, pero ya enfocada a producto, ya lo verás. Yo tengo tiempo, yo tengo tiempo, no sé ustedes, pero yo lo tengo, los voy a esperar, porque al final de cuentas, es un producto que hay que esperar, que tiene cosas buenas y malas el esperar, pero si no nos queda de otra, vamos a tener que esperarlos, pero a mí me preocupa, que el de los, que el de la falta de tiempo sean ustedes, sino yo, que ustedes lleguen en un momento en donde, el mercado decida, antes de que ustedes lleguen, que es ahí, justamente el gran factor de convergencia, que no me queda claro todavía, por eso es que insisto tanto con la métrica, por eso es que insisto tanto con el, ¿cuándo? No lo digo porque quiera que reveles algo, sino porque realmente, yo creo que una persona que va a invertir en tu marca, debe tener las reglas claras y las condiciones claras, por eso mismo, una más, para despedirme, ¿cuándo? 2021 estimado, es un año determinante, eso te lo puedo asegurar, 2021 es el año de honor en Perú, en Latinoamérica y en todo el mundo, y créeme que en el momento que, tú y tus seguidores tengan el producto a la mano, nos darán la razón, darán la razón de lo que les comento, que la paciencia es una virtud, y justamente, esto va a ser el inicio, de una carrera larga, de la mano de los consumidores peruanos, latinoamericanos y globales, en cuanto al crecimiento de esta, te digo, nueva, pero también clásica marca, ya lo verás. ¿Con qué letra empieza el mes? ¿Con qué letra empieza el mes, Moeno? 2021, querido Jesús, eso es a lo único que podemos... Ojo, diciembre 2021 es vecino del 2022, ¿eh? No, no, bueno, bueno, 2021, amigo, ya lo veremos. David Moeno, director de comunicación de celebraciones públicas de Honor, ha estado con nosotros aquí en Metadata, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti, querido Jesús, un fuerte abrazo. Es momento de cosechar manzana, niños, ya es temporada de manzanitas. Apple usualmente, tiene un evento a finales de marzo. Hasta el momento de esta grabación, debo ser bien mala suerte, para que justo cuando se publique Metadata, episodio 108, se anuncie esto. Debería ser muy mala suerte. Pero me la juego. Lo voy haciendo. 23 de marzo es la fecha pronosticada, por todas las fuentes, para un evento de Apple, en donde se mostrarán las cosas nuevas de este año. Y se arranca por cierta parte del catálogo. Primero, pues el evento va a ser online, no va a ser en un anfiteatro, no va a estar el Yerbabuena, ni el Teatro Steve Jobs, ni nada de esas cosas. No va a ser el Muscon Center de San Francisco, no. Vamos a tener, seguramente, un evento pregrabado, online, muy bien editado y producido, como suele ser Apple, para ese día. Quien ha empezado a levantar el humo de esto, ha sido Jon Prosser. Que vamos a tomar con calma lo que Jon Prosser dice. Porque entre Mark Gurman y Jon Prosser, ya me están volviendo loco. Pero Jon Prosser, suele tener más desatinos que Gurman en ese punto. O sea, los dos no le llaman a Min Chico o nada, pero Jon Prosser ha fallado tanto, tantas veces, que cada vez que empieza con el aspaviento, me da miedo. Porque más que miedo me da pena. El tipo, en verdad, es bastante larcoso. Ok. Pongamos que Jon Prosser tiene razón. ¿Ok? Que va a ser el 23 de marzo. Entonces, si combinamos todos los rumores que han venido apareciendo, pues podemos tener una larga lista, en verdad. Si juntamos lo que ha dicho, por ejemplo, Min Chico. Min Chico ha dicho que los AirPods de tercera generación, los mismos que ya empezaron, posiblemente, seguramente a mostrarse en redes, porque han aparecido, mi amigo Tecno Fanático mostró una captura, los AirPods 3 podrían llegar en este evento. Este producto, de acuerdo a Min Chico, llegaría para la primera mitad del año. Sería un diseño similar a los AirPods Pro, que serían in-ear. Así que sería una evolución de lo que conocemos con los AirPods 3. Probable, posiblemente. Muy probable que se presenten los nuevos AirPods. Estoy disparando al aire en base a los rumores. No hay nada confirmado. Reitero, hasta el momento de la grabación, no tengo confirmación de que Apple vaya a hacer un evento el 23. Sin embargo, podría también aparecer un iPad Pro con conectividad 5G y pantalla mini LED. Se ha venido boceando muchísimo el tema de la mini LED en los iPads y posiblemente aparezca. No lo sé. Pero, también es importante entender que al tener el iPad Air, el procesador Bionica 14, que se mostró el año pasado con los iPhone, ha sido muy raro de que ese iPad no tenga 5G y los iPhone sí. Porque claro, los iPhone tenían un módem adicional de Qualcomm, que es esta ventanita que está en el lateral, en el borde izquierdo, si no me falla la memoria. Pero bueno, se esperaría entonces que en este primer evento del año de Apple tengamos el iPad Pro con conectividad 5G y pantalla mini LED. Hasta el momento, Apple ha venido trabajando con pantallas OLED de 120 Hz de tasa de refresco. Así que vamos a ver cómo sería el cambio a mini LED. Otro tema, pues al disparar tanto, Jon Prosser ha venido diciendo, por ejemplo, que tiene una fuente confiable, ya sabemos cómo es tan confiable son sus fuentes, y dijo, AirTags, productos que ya están listos, los AirTags. Puede ser porque hay presión desde Samsung que ya presentó el SmartTag como parte de SmartThings para encontrar cosas incluso con dispositivos no conectados. Así que AirTags debería tener ahí también una presión adicional para poder aparecer ya un producto que se viene boceando desde hace un año más o menos. Los iPad Pros, que ya te mencioné, los nuevos AirPods posiblemente, y un nuevo Apple TV. Ojo que con el tema de servicios de Apple TV ya cumpliríamos dos años. Y en esos dos años, desde el anuncio, porque el servicio comenzó el 31 de octubre del 2019, desde el anuncio, hemos tenido sendas lanzamientos. Series, películas, Apple TV ha venido creciendo como una plataforma tranquila, que ha venido postergando el cese del plan gratuito. Gracias. Gracias, Tim Cook. Te amo, Tim Cook. Gracias. No estoy pagando un mango por Apple TV Plus. Gracias. Pero tendríamos un nuevo Apple TV, y esto marcaría también un poco el rumbo que Apple quiere imponer en este formato. porque de nada nos sirve tener una suscripción Apple TV Plus, o Fitness Plus, o Newsstand, o todos los productos y servicios, si es que no tenemos un nuevo dispositivo para disfrutar de esas suscripciones. Así que por ahí podría venir un nuevo Apple TV para empujar Apple TV Plus, Fitness Plus, y todos los recursos que Apple ya tiene. Ahora, posiblemente, pues, ahí el tema del iMac Pro con procesador AM1, o una nueva generación de MacBook Pro, no es tan probable. Usualmente este hardware se presenta después, y se concentra el anuncio siempre en iPad y periféricos multimedia. Ya en septiembre tenemos el iPhone. Junio es software. Está medio calendarizado esto. Vamos a ver. Vamos a ver en verdad. Yo dudo mucho de que se dilate más allá de marzo. Por tradición, Apple suele ser muy estricta con las fechas, y la aparición de tantas fuentes al mismo tiempo, si bien cada una dispar, pues al unificar los puntos hay coincidencias. 23 de marzo. Debería caer martes 23. Estoy revisando así a la loca. Mira, martes 23 de marzo. Sin saberlo, ahí está. Sí, usualmente Apple celebra eventos los martes. El Ruby Tuesday siempre ronda Cupertino, así que 23, porque nos queda el 16. No hay forma de que sea el 16. Y si va a ser el 23, este viernes 13, debería ser el anuncio a más tardar. ¿Ok? Así que vamos a estar muy atentos. Apple no da puntada sin hilo, y es lo primero que tenemos que notar. ¿Hacia dónde apunta el hilo de Apple? Metadata Antes de pasar a contestar tus preguntas, esta semana corrió mucho el tema del token no fungible, el famoso NFT. Pensaba hacer un episodio, o sea, una entrevista en este episodio 108, pero no he conseguido a nadie, así que voy a lanzar este aviso de servicio público antes del siguiente tema. Si alguien de esta vasta audiencia de Metadata tiene alguna persona especializada en temas de token no fungible, si está metida en el mercado nuevo del NFT, si de repente vendió un meme, pues avísenme para concretar una entrevista y que nos explique de una maldita vez de qué trata el tema del token no fungible, si no es humo, si es real, si no lo sé Rick parece falso, y si realmente va a cambiar la manera en que el mercado de coleccionables va a potenciarse. Porque que se meta NBA a ganar 230 millones de dólares con NFT no es poca cosa. Que se haya subastado el Nyan Cat en más de medio millón de dólares no es poca cosa. Que Jack Dorsey esté vendiendo su primer tweet en Twitter con formato NFT no es poca cosa. Dos millones y medio de dólares, maldita sea Dorsey. Ahí va el otro tema en un rato con Twitter. Pero si alguien conoce un especialista en token no fungible y que sepas que es chévere, que se puede conversar, que es un tequi lindo, pues avísame. Me avisas por Telegram, por Twittergram, por Instagram, por donde diablos gram quieras. Me vas un mensajito y me dices oye, este crack es muy bueno. Consíguelo, conversalo, sácalo. Gracias. Volvemos a nuestra programación habitual. Metadata. ¿Qué está pasando en redes sociales? Pues básicamente el tema se estructura entre Instagram, Facebook y Twitter. Y involucra Clubhouse también, por cierto. Lo más notable pues que de acuerdo con rumores, Instagram ya estaría siendo la aplicación escogida dentro de Facebook para añadir las salas de audio. Durante la presentación de Live Rooms de Instagram a la posibilidad de que ahora tenemos de hacer una especie de llamada tetrapartita o de cuatro personas a través de los Live de Instagram pues se ha incluido también en el código una herramienta de solo audio. No ha llegado a todos pero de acuerdo con gente que usmean el código ha detectado de que también hay la posibilidad no solo de activar una cámara sino también un solo micrófono y que se trabaje solo audio el tema. Ya se conocía de que Mark Zuckerberg estaba muy interesado en desarrollar una plataforma tipo Clubhouse después de que él fue invitado a Clubhouse de manera sorpresiva que se abrieron a cuenta y que entendiera realmente que esto podría ser la siguiente gran cosa y parece que es la siguiente gran cosa porque Twitter ya ha desarrollado Twitter Spaces que es una plataforma similar que podría llegar a Android muy pronto y que le permite al dueño de la sala de audio bajar los tracks y hacer lo que le haya la gana. Sí que está buenísimo pero parece que Facebook apuntará a darle a Instagram la posibilidad de añadir esto pero sabemos de que si está en Instagram podría llegar a Facebook podría llegar a WhatsApp podría llegar a Messenger podría llegar hasta la lonchera de la hija de Zuckerberg si está mal pues no lo sé al final de cuentas conocemos cómo hace negocios Facebook lo inventa lo compra o lo copia una de esas tres y parece que en este caso la va a copiar incluso TikTok está trabajando bueno Bydance en una plataforma muy similar a Clubhouse para China recordemos que Clubhouse está vetada en China y que los servidores incluso por VPN han sido bloqueados en Beijing debido a que se han formado salas de chats de audio dentro de Clubhouse para hablar de lo ocurrido en Tiananmen un tema tabú y prohibido en la China continental así que si no te gusta te vas y en este caso Clubhouse no tiene servidores activos ni siquiera por VPN en China y TikTok ha encontrado una oportunidad interesante allí para empezar a meterse en el terreno de los chats de audio a los chinos les ha gustado no creo y como no puede entrar ninguna empresa gringa pues TikTok la va a llevar ahí así que hay competencia en el terreno de las salas de chat servirán de algo serán realmente eficientes te gustaría que Metadata incorpore algo de Clubhouse o de Discord o de Facebook o Instagram para las conversaciones pues vamos a verlo en un futuro pero mientras tanto vamos a girar y vamos a hablar de Twitter porque Twitter ha dado pasos apuntando a la monetización dura y pura en las últimas semanas ha adquirido Tidal bueno Square adquirió Tidal pero Square es propiedad de Jack Dorsey cofundador de Twitter así que como que Twitter compró Tidal vamos a ponerle ponle es como que Honor compre Hasselblad ya le compró Huawei así que en ese caso Twitter lo que está empezando es armar un bloque de suscripción un modelo de suscripción además de haber anunciado que están trabajando en deshacer envíos de tweets hasta por 5 segundos nos lleva a pensar de que junto con el replanteamiento de cero de TweetDeck mi querida y admirada y amada TweetDeck pues va a llegar un modelo de suscripción de Twitter que nos va a dar la posibilidad de deshacer el envío de un tweet subir videos a Twitter de alta calidad administrar multicuenta con colors color brand y todo eso va a ser un cambio drástico de mentalidad porque hasta ahora nadie ha pagado por un tweet alguien va a pagar 2,5 millones por el tweet de Jack Dorsey en el FT pero es otro tema sin embargo Twitter quiere cobrar Twitter necesita plata ha comprado Review ha comprado Square ha comprado Tidal ahora están viendo la manera de añadir motores de fact-checking a Twitter que también van a seguramente ser implementados en servicios por suscripción y además de querer plata lo que quiere Twitter es que esa plata siga entrando no quieren solamente ganar dinero fácil sino que quieren hacer un modelo sostenible para que el ingreso dure difícil recontra difícil Twitter no tiene tanto éxito en la monetización más allá de la publicidad y tampoco le ha ido muy bien siempre estaban números como que rojos o amarillos pero ahora parece que este nuevo impulso a la monetización podría traerle más felicidad a Jack Dorsey y ahora sí podría dejar de comer el venado que asesina Mark Zuckerberg ¿sabías de esa anécdota? Jack Dorsey en un momento contó a una entrevista creo que fue Rolling Stones hace un par de años que Mark Zuckerberg le invitó a cenar y que fue en la casa de Zuckerberg la cosa rara esa y que Zuckerberg entró a la sala con un alce muerto un venado que él había matado para comer fue la época en que Zuckerberg mataba su comida ya después se hizo vegano de hecho él dice que se hizo vegano que empezó a matar animales justamente para hacerse vegano para sensibilizarse y dejar de comer carne tipo tan loco pero bueno deja de ladrar al perro resulta que Jack Dorsey contó esa anécdota bastante creepy a una entrevista y se me vino a la mente pero es eso ¿te imaginas que Mark Zuckerberg te invitará a cenar y el plato principal sea un animal muerto que él trae y deja tirado encima de la mesa para empezar a pelar? ese es lo caso en verdad pero bueno quien no se va a pelar es Instagram Adam Mosseri debe estar feliz porque también se ha venido probando un sticker nuevo en Instagram que por error ha llegado a los usuarios a un grupo muy selecto y muy cerrado en iOS se llama Captions y Captions es la posibilidad de transcribir a texto los diálogos o el audio de una story así como cuando tú pones una canción y quieres ver la letra de la canción encima de la story exactamente igual nada más que en este caso en vez de escuchar música tu voz va a generar letras en el aire con el mismo estilo de letra que las letras de las canciones que tú subes a tus stories tal cual igualito pero está en prueba fue un error que haya existido esta prueba de usuarios sí pero Instagram ha confirmado que están trabajando en Captions y que está en primeras fases de desarrollo que la liberación ha sido un error pero ya sabemos a qué apuntan está buenísimo eso se podrían adelantar a TikTok en ese punto vamos a ver hasta dónde pueden llegar pues bien es momento de contestar tus dudas y preguntas gracias por dejarlos en Instagram Telegram y Twitter dejé un avisito para que vayan dejando han llegado un montón en verdad Joaquín Anco98 ¿cuándo viene el Xiaomi Redmi Note 10 a Perú? mira que no lo sé entiendo que ya hay preventa en línea y que claro podría empezar también a subirse para la venta del Redmi Note 10 pero a tienda de Xiaomi no tengo el dato lo voy a preguntar ahora se lo voy a mandar al señor Xiaomi Latam para que me pueda contar cuando llegan pero no creo que demoren tanto Cristian Torres ¿cada cuánto tiempo se debe hacer mantenimiento un teléfono? pues cuando sientas que de repente tiene ciertos hipos cuando me refiero a hipos es a veces se planta un poquito no va tan dinámico a veces se traba un poquito no es tan fluido seguramente hay aplicaciones que están generando conflicto con cierto tipo de recursos y es bueno hacer un hard reset yo lo que hago cada 4 o 5 meses dependiendo porque a veces incluso tengo mi poco F2 Pro hay temporadas en donde no lo veo lo dejo de usar un mes dos meses tres meses porque estoy probando varios equipos de hecho ahora estoy usando el Moto G9 Power y acabo de dejar de usar un Redmi Note 9T y antes de eso un poco M3 y ahora voy a usar un Spark 6 de Tecno Mobile o sea va a sumar que fue eso vamos estoy cambiando de teléfono cada rato así que en este caso mientras cambio hago un hard reset y reinstalo todo después es lo que hago siempre hard reset cada 3 meses y ya está Bruno Rey Galvez Realme 7 Pro o Redmi Note 10 Pro gran pregunta es lo que me gustaría saber en verdad con lo que he visto del Realme y de lo que he visto en lanzamiento del Redmi Note me animaría más por el Redmi Note en este momento por todo lo que ofrece más allá de que el Realme 7 Pro sigue siendo un gran teléfono este Redmi Note 10 no va a dejar gente sin cabeza o sea va a mocharse a todo el mundo Javier Purizaga ¿consideras que es buena opción comprar un teléfono con 5G en 2021? ¡ah! difícil sobre todo porque el concurso público para la licitación de la banda 5G del Ministerio de Transportes va a ser en 2022 recién este mes estamos esperando incluso las bases para el concurso pero va a demorar un año más si puedes mantener un año más un teléfono pues hazlo pero yo lo dudo mucho yo me animaría más para un teléfono 5G cuando ya hayan planes si no hay planes no lo compres si te quieres adelantar y se ve primero de adquirir un plan con un teléfono 5G compatible te diría cómprate el iPhone 13 de este año o te compres un Note 21 un S21 o un S22 de repente que sería el que llegue antes de la licitación pero o de repente un S21 Fan Edition que posiblemente salga con 5G también lo sé estoy ahí comentando nada más pero yo te diría que te acerques lo más que puedas al proceso de licitación con el teléfono que quieras comprar Tony Yeltsin pregunta ¿por qué primero probar un 5G fijo y no móvil que es un mercado más amplio? por eso mismo tienen que probar en pequeños grupos y empezar a implementarlo o sea ir al mercado grande a la primera no joven así no funcionan las cosas tienes que ir piano a piano despacito primero que no tienes bandas licitadas no tienes bandas 5G tienes bandas 4G con tecnología 5G no es lo mismo esta primera fase implementa internet fijo inalámbrico en hogares el servicio móvil implica optimización de bandas 5G para bandas milimétricas para sub 6 para tener equivalentes de 5G que puedan funcionar en interna o en casas o en edificios o también en parques son de naturaleza distinta la sub 6 y la milimétrica o sea no seas espeso pero compadre espera tu turno nomás del águila 182 ¿qué smartwatch o smartband recomendarías si nunca he usado y el presupuesto no es problema? pues depende ¿quieres usar un reloj o una banda? en el caso de las bandas pues te diría la mi band 5 ni siquiera la 5 te diría la mi band 4 que es mejor que la 5 de Xiaomi anda súper bien o en todo caso el Huawei Watch Fit que también anda súper bien en el caso de relojes ya lo tuyo podría ser el Samsung Galaxy Watch 3 es el que yo uso a diario si es que estás en el hábito de cargarlo cada dos días como en mi caso que lo cargo cada dos días o podrías irte por ejemplo con apuestas un poco más altas en temas de precio que ya Fossil tiene Wear OS y todo lo demás pero el Galaxy Watch 3 de Samsung anda súper bien tiene una gran pantalla tiene un montón de herramientas pero si de repente quieres ahorrarte varios soles o dólares el Realme Watch ese anda súper bien también súper bien y tiene casi lo mismo no en no en el sentido neto ahora si quieres el reloj vete por el Apple Watch si es que de repente usas iOS si usas Android obviamente no pero el Apple Watch 6 es el reloj digamos top en este momento Api Alonso ¿qué tal te ha ido con el nuevo croncas de Google? fantástico ya tiene Apple TV si apareció el 19 de marzo si 19 de febrero y estaba en pleno proceso de mudanza y apareció la aplicación en el market de Google como aplicación de Google TV así que ya tengo Apple TV en mi Google TV si suena raro pero funciona y todas las compras que he hecho el alquiler de películas todo está ahí todo mi historial está ahí cambia de letra exactamente igual como Taizen OES o Huevo ES Android TV y todo lo demás tengo ya funcionando Apple TV me va de maravilla y este fin de mes en Estados Unidos comienza la actualización del Google TV para la implementación de perfiles de menores así que el dispositivo el dispositivo sigue evolucionando Luigi Kurosaki Smart TV en el 2021 Samsung o LG te diría Samsung en verdad la tecnología de Samsung está mejor implementada desarrollada en tema de paneles me da mucha más confianza el tema de colores anda súper bien en sonido anda súper bien en software andan recontra bien y en precios también así que mi apuesta entre esos dos Samsung Black Scorpion P ya probaste los audífonos inalámbricos de Honor bueno son Honor Choice ya escuchaste no son de Honor son una marca Mohsen que está firmada por Honor como Honor Choice o sea es como que una marca le hace dispositivos a Honor y yo me dice ok tienes mi sellito eso si los voy a probar a partir de mañana de manera más intensa voy a dejar los Galaxy Buds Live y los Galaxy Buds Plus descansar un tiempo y también los Huawei Free Buds Studio que he venido usando para concentrarme en la calidad de momento mi primera impresión tremendos graves escucho no sé si le he contado alguna vez pero yo uso Freak on a Leash de Korn para medir los audífonos es mi canción no es mi canción preferida pero es la canción creo más dinámica con la que puedo probar los audífonos y la conozco de memoria así que entiendo un poco los matices el color la intensidad de la canción voy con la dinámica de la canción para entender cómo funcionan los audífonos y es mi tono neutro para probar audífonos me encanta César Sal monitor curvo normal yo uso dos normales pero prefiero curvos de hecho el Odyssey G9 de Samsung tremanda diosa de pantalla lo extraño pero no tendría el espacio en esta casa para ponerlo creo que ya no aunque sí yo creo que entra bien apretado entre dos mesas pero entra ¿cuál sería el micrófono más recomendable con cable USB para grabar voz en off? Blue Jetty X de los que he probado Blue Jetty X no tienes idea yo abandoné los micrófonos USB porque ahora grabo con XLR con interfaz Focusrite y me va súper bien también si tienes la chance de comprar un combo Focusrite Scarlett solo con bundle de micrófono más audífonos más cable más Focusrite ve por él si está al mismo precio de cualquier micrófono USB si no Blue Jetty X no vaya para atrás José Caja ¿qué recomiendas para el hogar? ¿Internet 5G Dentel o la fibra de Wynn? Fibra de Wynn tiene más cobertura que el 5G Dentel según he visto así que yo he venido usando ya desde que me mudé aquí Wynn los fines de semana vivo feliz pero igual va bien tengo 200 simétrico no hay ningún problema hasta que que está feliz RK Zapia ¿cuál tiene mejor cámara el Galaxy S21 Ultra o el Galaxy Note 21 Ultra? el Note 21 Ultra niño no existe pregunta trabajo en diseño sigue preguntando RK Zapia ¿cuál celular tiene la mejor cámara en la actualidad? vete por el iPhone no te das problemas Oscar Rubén Cárdenas ¿Aliexpress llega a provincias? pues la que llega a provincias es la empresa por la que te traen o sea si tú compras en AliExpress llega a un punto y ese punto hacia tu casa llega ese sí debería llegar no lo sé yo no hago repartos nada más te digo que tendrías que preguntarle a AliExpress si es que hacen eso habla con el vendor de repente él sabe Carlos Van21 tengo un Poco X3 vale la pena el cambio al Redmi Note 10 Pro espero a la próxima generación es que el Poco X3 es un buen teléfono si quieres venderlo y comprarte el Note 10 hazlo pero si vas a tener los dos no te apures el X3 es un gran teléfono también Leonardo ¿cómo puedo mejorar la señal de wifi de mi router? pues ponen un lugar abierto y trata también de que apunte a los cuartos sin que haya tanto tantos muebles o tanto tanta pared que entorpezca el paso rápido de la de la señal y en todo caso igual invierte pues no yo yo lo he dicho varias veces un usuario debe preocuparse de la calidad de su internet desde el punto que te entrega la operadora hasta el lugar donde la quieres es como que vayas a la empresa de luz a quejarte porque tu enchufe funciona mal o te vas a quejar a la empresa de agua porque el caño de tu baño gotea ¿no? tú te tienes que preocupar de la instalación de internet dentro de tu casa desde el punto de red a donde llega el servicio hasta el lugar donde tú quieres que llegue el servicio esa es tu responsabilidad como usuario si moví el brazo cuando lo dije para hacer énfasis Giancarlo en Telegram buen podcast ¿recomiendas el nuevo Yoga TAP 2020 más para ver contenido más para ver contenido ¿cuál recomendarías? si es solo para ver contenido mira te diría que vayas por la S7 de Samsung o la bueno S7 Lite va a salir todavía después o la S6 Lite que es una gran tablet solo para ver contenido gran tablet si quieres la mejor experiencia la S7 Plus de la TAP S7 Plus de Samsung no he probado el nuevo Yoga hace mucho tiempo si la encuentras a buen precio reitero revisa el precio de la S6 Lite de Samsung incomparable para ver contenido tremenda brutal y si quieres algo mejor la S7 puf mejor todavía Monkey ¿qué audífonos Bluetooth para practicar deporte recomiendas? pues yo no hago deporte así que no sabría decirte cuál pero cuando he salido a correr eventualmente he utilizado los Galaxy Buds Live y los Galaxy Buds Plus y no he tenido ningún problema con ellos de repente mañana voy a empezar a usar los Honor Choice Moesen para ver si se caen o no aunque tienen buena pinta posiblemente no se caigan y te digo si en verdad funcionan o no cuando haga la review para News Geek Reinier Herrera ¿qué smartphone de menos de 5 pulgadas recomiendas que no sea iPhone? Dios mío porque entréguense entréguense a la tendencia no hay punto de retorno no hay teléfono chico la ex feria de Sony es un rumor es un mito es un grifo es un unicornio no existe ok cambien la tendencia por favor Julius tengo un Samsung Galaxy Note 10 Plus ¿crees que pueda llegar hasta que esté disponible Android 13 o 14? lo pregunto porque quisiera extender su vida lo máximo posible hasta que el 5G esté bien implementado en Lima y pasar a un nuevo modelo pues Samsung ha dicho que va a garantizar 4 actualizaciones máximo en cada equipo así que si entendemos que tu equipo vino con Android 10 quiero creer no ¿salió con Android 9? no me acuerdo bien si el Galaxy Note 10 creo que salió con Android 10 no me acuerdo ya no creo que salió con 9 después actualizó a 10 así que 11 12 a lo mucho va a llegar a 13 si es que estamos bien pero oye Android 13 o sea el S no el 12 este año sale el 12 el otro año sale el 13 el 2022 si yo creo que vas a rascar hoy ahí vas a llegar a 12 y si Dios es grande si Corea del Sur quiere tendrás Android 13 Chris Fang en el episodio 105 es como la pregunta del gordo de los cómics en el episodio 105 hiciste un comentario sobre Firefox actualmente no te convence como navegador porque para mí el Chrome es tan ágil como un elefante pues Dumbo es bastante ágil no ya yo me entregué a Google ya lo he dicho varias veces no uso Firefox hace tiempo me estoy en mira el alterno que uso es Chromium Edge que está basado en Chromium y anda sumamente bien es mi segunda opción Manuel Seguro ¿es recomendable conectar el cable de Ethernet al Chromecast si tengo el router al costado solo tengo plan de 40 megas? pues sí pero procura que la alimentación USB-C sea correcta con el hub o sea la idea es que tengas un hub que alimente de poder al Chromecast sobre todo si es no tengo el modelo si es un Chromecast de tercera generación o de segunda dale nomás trata nada más que el cable de poder alimente con buena viada pero tienes que conseguirte un hub para poder conectar el Ethernet y poder conectar el cable de poder para que el Chromecast pueda levantar porque por HDMI no carga levanta por el USB así que un hubcito ahí funga sin problema debería ser más estable no más rápido pero más estable pues bien ha sido una enorme cantidad de preguntas que llegaron para esta edición 108 de Metadata muchas gracias por mandarlas gracias por escuchar esta edición y gracias por aguantarte dos entrevistas con marcas chinas espero que que en verdad pues el negocio sea bueno para todos en el sentido de que sea bueno para ti por comprar un teléfono bueno y barato y para estas marcas y que tengan un mejor despliegue me han dicho que Oppo llega a Chile con un Snapdragon 888 no sé Oppo pásate para acá visita nuestro país conoce Cusco come rico duerme bien y baila así que Oppo vente para acá compra nada me encuentro contigo en la edición número 109 recuerda la tarea si conoces a un tipo que conozca o una mujer que conozca de token no fungible que quiera hablar del tema y que sea fantástica para hablar avísame me interesa mucho soy Jesús Vélez esta fue una sesión más de que por favor nos vemos en el próximo en el próximo